Gracias. Gracias. Sí, pero un director sense músics no es res. Eso no hay que olvidarlo, mai. Hombre, pues, muy bien. Como era de esperar, siempre en el certamen, en todas las bandas, cuando llegamos al escenario, nos puchemos y tenemos que puchar, lógicamente, porque es donde tenemos el 100% de la atención. A veces, sobre todo la gente amateur, pues, se dispersa un poquito, pero es cuando llegamos, sobre todo los valencianos que tienen mucha experiencia, en certames y conces, la gente tira todo. Hombre, lo de jove, cuando comenzaban en el 94, eran más jóvenes. Ya, ahora, pues... Lo de jove es el espíritu jove. Y a gente, yo, a veces, a mi padre, que ya está en el tema de la edad, yo tengo todo el rollo, y le dije, joder, el otro día, y es que un hombre en la tele hablando de 91 años, y a mí me dice a flipar, ¿no? O es Trabinsky, en 91 años, que va a hacer también la Sinfonía del Salmos. O sea, el tema de la edad es un tema mental, yo, chiquamente. Y para eso el espíritu, sin olvidarnos de nuestros pasajes, y de la... Porque en muchas veces, cuando dices, jove, innovación y tal, pues la gente piensa, no, es que no saben hacer otra cosa. No, y hay que respetar los nuestros llegados. Pero siempre, no queda ser en el pasaje, sino... Yo qué sé. Yo... Yo tengo la mea opinión, pero es el tribunal que, sábiamente, es el que controla. Y desde dins, veus d'una manera, y... pues el jurar desde fuera en las partitudas, pues... y en un jurar d'elit, como tenía un guan, pues... pues más en cara. Claro. Yo... notable alto, por ser... pero no, por estar un porqués parcial, que no sigamos de pare. Notable alto. Hombre, a lo mejor pensé otra cosa, pero yo te digo notable alto. Hombre, esta edición del certamen ha sido una edición, complicada, porque... por motivos de... de la organización, por el motivo que siga, eh... va confirmar la... les secciones a final de febrer. Hem tingut totes les bandes dos meses. Falles, y pascos per mig. Que, claro, les solitades musicals que son de pobles, pues aprofiten, porque en pascos está toda la gente en... la gente que está estudiando por fuera o trabajando, pues al poble, y están allí. Eh... las solitades musicals de la ciudad, o al voltant, lo tienen un poco más complicado, porque ahora, se pega toda la gente a fugir, y no puedes hacer nada. O sea, también fallo, es una semana muerta. Y pascos, entre pitos y frotas, 15 días, también, de capa actividad. Y un año que ha coincidido, lo del 24 de gener, Dilluns Festa, o sea, cuatro Dillunsos Festa, en Valencia Capital, eso es muy fuerte. Eh... Hombre, las solitades musicals que participen, de Valencia, bueno, veriferas, creo que es de Valencia Ciudad también, habrán tenido el mismo problema. Pero bueno, es lo que hay, y voluntariamente apuntas a participar en un certamen. A ver, eh... Aquesta es la nuestra quinta participación, en el certamen de Diputación. Y cada vez que hemos participado, ha sido por un motivo, o por un proyecto diferente, ¿vale? En esta ocasión, yo soy una persona, que a mí me peguen cuatro panes, normalmente bromeja, y me fico a bailar, ¿no? Yo no estaba, muy motivado, pero en el certamen de Guain, por historias, interne, los cambios que hemos tenido, por la pandemia, y tal. Pero, siendo la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva, y dos otros músicos, son los que han animado. Tenemos que andar, o no sé qué y tal, pero es una cosa muy buena, el año que viene, y tenemos un grupo de gente que podemos hacer cosas y tal. Y la actitud de los músicos, ha sido fantástica. En Caracasina, como nos han caído cuatro o cinco profesionales, que esperábamos hoy, pero no han podido venir, pero bueno. No pasa eso. Sí, uno tiene una comunión, uno tiene un compromiso profesional, y no te organizan algo. Eso, y hay que recordar, que son entidades no lucratives, aun la gente toca voluntariamente. Encara que después yo ves algún profesional ajeno, y tal, pero la gente participa voluntariamente, y claro, no vas a realizar el teu trabajo, pero sobre todo si te vas en Barcelona, o Madrid, y tal. No, como te he dicho antes, además, cada edición ha sido un proyecto diferente, que no ha tenido relación. Porque a la ciudad de Valencia, bueno, pasa en muchas sociedades musicales, pero hay que recordar que un terzo de las sociedades musicales y escuelas de música, de toda la comunidad están a la Valencia y a los voltantes. Por lo cual, hay mucho movimiento de gente, sobre todo en la capital, y en nuestro barrio, sobre todo venimos a este, que como comentaba en el vídeo, es un barrio muy cosmopolita, de estudiantes, de los mestres de la universidad de los estudiantes, que sus nanos toquen o ellos toquen, hay mucho movimiento, ¿no? Es muy difícil ver las mismas caras dos o tres años después. La gente va cambiando mucho. Trabajando 48 años después, mira los centeredos y acto y aceptando las由as derechas, los najos después. Hay muchísimas ondas parte del mundo. Como he hablado del medio abril y además discur structure, hay muchas muchísimas emociones y avanzadas y adaptadas. No. La tweak es una cura, como en el libro crea, Сейчас han enseñado siempre a la pregunta, larga ya ecuada la ya que una a a a a Esta sabemos que existe una especie de sucedida. Los trenchos pueden dar un punto de vista de forma personalizada, metabular, para después de la vida de un Netherano, el sistema tiene Bueno, en excesiva pues tampoco es extraña porque en todas las otras musicales tenemos una actividad constant. Lo que pasa es que es que es verdad que aproveitamos que tenemos un chico de Salonet la nominamos cariñosamente el mini auditorio ya que al barrio de Barimaclet no tenemos casa de cultura, de momento. El otro día voy a actuar en su matársela, un poder de mil habitantes preciosos, un auditorio fantástico. Y en el barrio de Barimaclet, en la capital, 40.000 personas no pueden tocar ni en el carrer. Entonces le diuen cariñosamente el mini auditorio, que son 100 metros cuadrados, pero claro, son audiciones reducciones de música en la cámara o solistas pero a un format de 30 o 40 personas de público como máximo. Que es buscar la excelencia y ya no es el tema. El popular está muy bien pero para otras actividades. Esta cuestión es intentar buscar un nivel mitad superior en las audiciones estas. Bueno, ya veréis si les cumplimos porque las cosas están muy complicadas, cada vez más a nivel de las solicitudes musicales. El día a día, como he comentado últimamente con compañeros de la Junta Directiva de la Federación, la cosa es complica mucho y, en fin, bueno, es la mea opinión que después a lo mejor hay gente que hay 9 decretes, cambios normativos que tenemos que adaptarnos yo, chiquamente. Después el local que tenemos es un local llogado y si no estamos en carrera es porque son familias, porque arriba, las subvenciones arriben cuando arriben, ya no hay estas 4-6 meses sin pagar el lloguer. En otras solicitudes, yo trabajo en otras solicitudes musicales que el local que tenemos es del ayuntamiento. No paguen ni el agua. Ahí tienen que pagar el lloguer, el agua, la llum, internet, todo. Y mantener un local ya, igual que en muchas solicitudes van a esa capital también, ¿eh? Y otras solicitudes tienen el seu local o otras solicitudes para el ayuntamiento, pero ya en cuatro solicitudes musicales que tienen que pagar también el lloguer. Es lo que hay. No, no, va, es lo que hay. Voluntariamente, es tema así. Yo a veces en la otra presidenta de San Antonio NGV, en Pepe Palmero, Garillón se me dedica, bueno, tú estás así porque vodos. Y es el que ya, y los recursos arriben, piensa en arriba. Yo, cuando monten, cuando es libre el país famoso de la Junta Directiva y monten a la Casa de Cultura, será un avanzamiento, es brutal. No, no, vingué un assaig nomás. La verdad es que seguro todo, como que hemos comentado antes, en meses de tranquilidad pues organizarte mejor, pero vingué un día, hemos dado cuatro consellos fantásticos y yo creo que se han aprofitado. Es de valorar, por parte de la Diputación, no sé si lo has comentado con otros compañeros, que desde hace unas ediciones está apostando por la nueva creación de obras originales para bandas de formato reducido. A mí me hace gracia cuando digo en formato reducido, 40 músicas para mí es un mogollón. Yo estoy acostumbrado a trabajar en formatos de 8, 10, 12, 15, 20, que curiosamente también es la gran cantidad de bandas de música que tienen en la Comunidad. 20 músicas tocando hacen un trabajo de categoría. Lo que pasa es que tenemos que tocar la música correcta para esa formación. Por lo cual, la Diputación recolzando el trabajo de jóvenes compositores ya con experiencia, y hay justamente en sesión cuarta y tercera y ese repositorio de obras que se hacen, yo creo que es necesario y es fantástico. Ahí pudimos grabarnos en un debate llarg y hay compositores que eso se llama música descriptiva o música de, si hacen paralelismo, en la del cine o audio, video o internet. Y hay compositores que eso no les agrada por estética. La música de Omar es claramente descriptiva, pero tenía que preguntarle ahí qué es el mestre, qué es el que quiere en cada momento. El problema, al final, es que hay tanta música y tan buena que al final les historias de Vegas es París, no, no. Yo qué sé. Es un sisto que al final, la partitura, el mestre intenta donar consejo o hacerlos ficar en el puesto, pero la música es persona, porque están en las notes escrites. Manuela Calzada es la compañía de Trevay, si no me equivoco, la maestra de Biología del Instituto de Toro, de Secundaria de Toro, de Zamora. Es David Rivas, a un Trevay ya como maestra de secundaria. Y David Rivas, pues va, bueno, ya es amigo de la casa, íntim personal, y va a participar, fa ya un temps, después va en Ferakta, amistad, y en uno de los concursos que hemos organizado y guayaba el primer premio en un concurso de pasdobles de pasacarrer. Eso ya hay que remarcarlo, porque en Montevideo también van pasdobles, pero al final son pasdobles de concerto, que no se toquen para el carrer. Y tenéis que reivindicar un poco, pero van de chiquitetes que son los que están tocando el carrer. Y bueno, como es de la casa, pues no podía faltar la música de David Rivas en Manuel Alcanzada. Como cosa curiosa, la banda municipal de Madrid la va a interpretar fa un parís de años. Es una pesa ampliamente interpretada. El Palau del Real, que no del Reial, porque estaban ahí debatint que si Reial, que si Real y tal, y es que no ve de Reisos, ni de Reis, ve de Rahal. Real ve una paraula árabe, que es el Rahal, que era el lesones desplai on els àrabs, els senyors àrabs, se n'anaven a passar les vacances fora de la ciutat. Per això, la zona del Pla del Real de València, on estan els jardins del Real, està ambientada en un antic palau, perquè és molt curiós, quasi tota la gent no sap que ahir hi havia un palau de 200 metres d'amplària, grandíssim, i que sí que coneixen tots els montelletes que queden, i ara han fet una intervenció arqueològica. És una història fantàstica, però impressionant, la del Palau del Real. I no hi ha molt per internet per a trobar, però, bueno, ahí sigue una idea meva, a vegades, a mi se me corren historietes, les dones a mis compositors, però ells fan lo complicat i lo difícil, que és traduir-ho a paper, a música. I, bueno, jo crec que Fran se n'ha incit. Com a cosa curiós, al final va fer-lo en una setmana que tenia grip B, o sigui, està malalt, però quasi en 40 de febrer, i va tindre que acabar-la. La va compasar en 10 dies, per a nosaltres, agarrar la grip i, bueno, però al final ha existit una peça que jo crec que es tocarà molt. Sí, bueno, a lo millor ajuda, però a que a lo millor els nanos que a vegades van a València, a nosaltres, la gent de venir a Macle, cariñones també, quan arribem al centre i diguem, em vaig a València, sempre van a encaminar per els vivers i passen per el Parà de Real, ja tenen un poc l'excusa de, mira, aquest que és així era l'antic Parà de Real. Teníem un soló, chiquitó, però no el que coneguem a altres, sinó dels reixos dels Austrius i dels Borbons i de... Ahí passa una història flipant. És molt, molt, molt curiós. No ho sé. Jo imagineu que 200-30 persones és fàcil. No ho sé. Home, jo crec que sí, no? Que menos. Però no ho sé, no? A veure, lamentablement... Lamentablement, està passant a moltes llocs musicals i és comidia entre els mestres, entre els directors, companys, que a vegades hi ha més músics que el públic. I això és molt trist. Això deurien de sentar-se a estudiar-lo. Per quin motiu? Clar, si tu fas activitats cara al públic i tal, el tema, perfectament apareixen els companys i diuen, no, és que està fent històries populistes, que tal, la música ha de ser d'un nivell... Jo soc partidari dels consells que fa la banda molt llograda de València en els xarrins del Riu que es junten 2.000-3.000 persones que encara que toquen música de Camilo VI o de Julio Iglesias està molt bé, no bravo, ara que és el seu aniversari, perquè així és una manera d'enganxar a la gent. Si no, el tenim molt mal. La gent no entra als auditoris, normalment, llevant-hi alguns friquis que sí que són aficionats. No ho sé, potser algú m'està sentit i diu què diu este home. Sí, però segur que molta gent diu de tota la raó. No estic inventant res. Ahí estás entrant en un tema complicat. Potser no som tanta terra de músics, i que consti que jo soc valencià 100% i devenim aclert. I si me vaig a l'estranger a parlar de valencianes, alguna vegada ha anat jo parlo de tot el positiu que tenim. Jo, xicament, no vas a treure, però sí que hem de, per darrere, repensar algunes historietes. Però, el certament m'ho la vol, que per cert, és una activitat superpotent, no? És el màxim, però hi ha més faena. No sé si per a res si la setmana que ve no tens banda. Això no sé dir per a res. No sé si la setmana que ve no tens i la setmana que ve no tens de la part de la música, però lamentablement, jo dic que aixina en gran és molt trist que milers de gent jove, de metges, infermeres, farmacèutics, licenciats, se'n vagin a, i museus, per supost, se'n vagin a Europa a treballar. Això és un problema també greu i, bueno, hi ha moviments socials, també hi ha dones extranjeres, és de Sudamèrica, és d'Argentina, i és així, la gent es metge de la vida, es busca la vida perquè tal. Però jo xicament, també és veritat que si així tenim faena per a 300 músics i tenim 5.000, jo xicament no hi ha faena per a tots, doncs la gent es metge. I si és el que dius, hi ha moltes orquestes, per exemple, d'Alemanya, que és la cuna de la música clàssica, que estan toquant músics espanyols i valencians. Espanyols sobretot, perquè mos cregué molt bé que la música acaba allà en la terra del vi i te'n vas a Castellà-la-Mantxa i hi ha unes bandes fantàstiques. Despergües, jo hi ha de ser també internacionals des de fora. Els números estan ahí. El seu, què, perdona? Ah, el Següent Paz. El Següent Paz que tenim és un projecte d'Orquestra Sinfònica. De Orquestra Sinfònica a on participará con la nostra banda és més reduïda, perquè normalment 25-30 músics, això és un projecte especial. M'ha fet xip els 5 ajenos i 4 instruments no de banda. La Xemes Chove, que està més participativa del dia a dia, moltes integrarà en el projecte d'Orquestra Sinfònica que dirigís la nostra companya en Paraguado, que està tocando avui com a solista en la banda, que és un instrument que no és habitual. I, bueno, en aquest projecte acabarem el curs. Ara, el curs que ve, doncs, ens inventarem històries perquè sempre és necessari tindre programat el curs. Jo, xicament, tot depèn del que dirà el jurat d'haver un rato, perquè si cau la menció d'honor, ojalà, que és el que desitgem tota la gent, doncs, fem una activitat bomba. Nosaltres mos hem preparat de la següent manera i després aconseguim els regals que facin el que vulgui. Per participar, la Diputació fica uns diners d'ajuda per el regal sobre tot el tema. Hem reservat un diners per fer una activitat de la gent jove de la banda i seran a Porta Aventura. Si guanyen un primer premi que és un tema de punts seran a Itàlia i si guanyen la menció seran a Nova York. Ise és el repte. Almenys a Tarragona. I el pasarean de categoria. Moltíssimes gràcies. vol Então, tibets els on waynt et ja el stallis est es El video es una de las listas que se muestran y una de las listas que se muestran.